El problema es que Dim ganó pero perdió 50-50 Dim ganó una moda Gracias Farid Dimo, yo no sabía Yo no sabía hacer a tu gracia Andresito, yo tampoco, Marito Datasos Datasos, si me di ¿Dónde nos sentábamos posada? ¿Dónde nos sentábamos posada? ¿Dónde nos sentábamos posadillas? Pues nada, el cadáver de El cadáver de mi sospechoso Lastimosamente Tirado por acá De puta Pero Polo Polo Perdóname, yo dudo de ti Pero ¿Dudo de mí? Estabas arriba en reactor solo, ¿no? No, con cubillos ¿O qué crees? Que yo solo regalo No, perdón, perdón, perdón No necesito más A ver ¿Cómo se opina? Yo votaría por Andresito, Marica Yo votaría por Andresito ¿Qué opinas, Andresito? Yo no soy Cubillos El que calla, Torca Dicen por ahí El que calla, Torca Dicen por ahí No necesito más Es el boyaco No necesito más Es el boyaco Es el boyaco Tú eres el boyaco Tú eres el boyaco Tú eres el boyaco No, 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 Camilo No, no, no No, no No, no 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 Bueno Bueno Eh Andresito Déjame decirte que estás tratado Pacho Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Camilo ¿Con quién más venías tú? Hacia el Hacia, corriendo hacia el rastor Uy no, marica Resto No tengo ni idea Sí, vea Bueno Yo sí sé Iba con Alexander Iba yo Iba Johan Y nadie más Ok Alexander, Camilo, Miguel, Johan Quean boyaco, Posada y Andresito ¿Dónde estaban esos tres? Yo estaba en cafetería Y después bajé y estaba Más o menos entre el pasillo de donde Andresito ¿Dónde estabas tú? Yo estaba Yo estaba llegando a la tercera Que estaba volviendo otra vez Que me tocaba Ya te voté No, no voté Esquipen 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 Un besito Por Camilo Por favor No me mataron Maldita crea Bien Vamos bien Vamos bien Grande Millán Te amo Quits Quits Bien Quits Vale que no va nadie a reparar el oxígeno Que verga Y cuando salí está el cuerpo de apollo en admin ¿Cuántos impostores quedan? No sé, dos ¿Dónde los sentaron? No, no, no Yo iba a decir que me olía a apollo pero pues como ya está muerto No, yo sospechaba de posada pero no sé Bueno cuide, déjame decirte que estás catado para chuparme la boca Se apenas sorbió habas Estoy tomando Pepsi Datazo crack Eh, qué maravilla La Pepsi es mejor que la Coca-Cola Pero volviendo al tema, yo no soy ¿Y por qué no eres tú? Para mí ya es suficiente Porque yo estaba en cafetería No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Es Alexander Güey puta, espero no verla cagado Yo es que llueve porque Cubino No necesito más No, vaya a tomar sed un cerro de mi miércoles No, pues tú te estás comiendo mi verga No sé qué dice No sé qué dice Ah, mi bebé Oye Oye Van a perder la partida por maricaí Cállese ¿Qué es el programa haciendo que pregunte? ¿Qué es el programa haciendo que pregunte? No, no, posada idiota No No, ¿dónde se sentó posada? ¿Dónde se sentó posada? ¿Dónde te sentaste posada? Dios Por fin Camilo, por fin Dos horas de directo Dos horas de directo Para una partida increíble Por fin sacamos clip